Bueno, yo creo en el amor como es el amor y creo que no hay que buscarlo y sí, sí, soy bien solitaria, pero no, no, mi vida personal que estoy bien así, yo creo que soy un poco insegura, pero por ahí pasa. ¿En serio? ¿Con toda la experiencia que tienes? ¿Cuál experiencia tengo? No sé, estar en los medios en algún minuto, tener... Tú sabes mejor que yo, que la gente que está en los medios y que parece que estuviera rodeada de gente todo el día, muchas veces la gente más sola. Por eso yo me he apoyado tanto en mi familia y yo no me quedaba después de los desfiles, no iba a las comidas, voy a poco evento, porque me gustaba más la vida familiar y me sentía más segura en la vida familiar. Ah, pero de verdad que te ha apoyado. Porque una mujer, el que aparece en los medios, todo el mundo dice, ah, ¿para qué la voy a llamar? O que me va a decir que no, o que sí, y todo el mundo cree que andai súper acompañada. Pero fíjate que gracias a Dios la gente que me rodea y mis amigos, han sido siempre mis amigos de toda la vida, la gente que yo he visto. Siempre quise bajarme las pasarelas y apagar la luz. Pero ya, pero es que eso es lo que quiero entender, José, uno dice, me bajo, uno dice, se baja de algo que no le gusta para donde va, no le gusta el camino que está recorriendo. Porque yo te dije que no. O el destino que tiene. Entonces, yo pensaba que lo había pasado bien, que había hecho, no sé, cierto dinero en esa actividad. Pero suena, te suena, suena como que era algo atroz. No. Me bajé de eso que era... Era mi trabajo, no mi vida. Yo, yo no seguía de largo con, 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 digamos, tengo montones de amigas modelo y todo, pero mi trabajo era ese, no lo que yo era. A mí me gustaba, me gustaba mi otra vida, mi vida del estudio, mi vida de, de casa, mi vida del deporte, mi vida de, el aire libre, mi vida de la playa, mi vida de los viajes, era otra, otra. Ya, y quiero entender, porque algunas frases tuyas lo dicen, hay un cambio ahí, cuando tú te das cuenta que las modelos se convierten en personajes públicos, en rostros, y hay un interés mayor por saber de sus vidas, se faranduliza esto, viene por mí, aquí me bajo, yo ahí no juego. Yo me bajé exactamente por lo que estás diciendo tú, porque fui a dos programas de televisión, donde empezaron los opinólogos, y dijeron dos o tres frases de mí para ganarse al público, y yo lo encontré a otro. ¿Te tiraron las pesades? De doble sentido, no fueron pesades, ellos lo encontraron de lo más gracioso, pero yo ahí mismo dije nunca más. Ah. Sí. Es que se engancha un poco con las críticas hechas de Alberto Plaza en el último tiempo, que tiene que ver como, se relajó el lenguaje, se relajaron las formas, y quizás a veces se relajaron los tratos, ¿no? Y yo sentí que yo ahí no tenía cabida, porque yo la verdad es que encuentro que las personas modernas y el vanguardismo va por otro lado, no por hablar a garabato, no por... ¿Destape? Sí. Para mí es otra cosa. Ah, ¿sentiste que la tele cambió para un lado? No, pues a mí me pasó. ¿Qué? Que se dirigieron hacia mí en doble sentido por hacerse los choros y por el qué sé yo, y yo me quedé para atrás, y encontré que yo no quería estar expuesta a eso. ¿Y qué? ¿Qué? 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 Ah, la cartucha, así como, ay, qué fome. No, yo no quedé nada, yo me... No, 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 si él hizo su numerito. Yo estuve en ese programa de televisión y fue el último que yo fui. ¿Qué fue? Un programa que hacía el Rafa Aranea, pero no tuvo nada que ver el Rafa. No, no, no. Domínguez era el director. ¿Quién fue el que me dijo eso? No, 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 estaba pensando, estaba acordando, Eduardo Domínguez, ya estábamos hablando. ¿Cómo se llamaba el programa? Noche de Juego, por si yo. Corazón Partido. Corazón Partido, Noche de Juego, esos son programas que hizo Rafa con el... Ya, ya estábamos hablando hace unos 10 años atrás. Más o menos. Un poquito más. Ya, y ahí dijiste, no, se puso fea, no juego aquí. Se puso fea, y junto con eso fui a algunos desfiles afuera, y también me di cuenta de que la cosa había escalado a niveles que ya, ya las diosas, las divas, y yo no me creo el cuento. Si yo las miraba, ¿y quién salía con más transparencia? ¿Quién salía con más pilucha? ¿Quién salía? Yo encontraba que eso no era moda. ¿Quién salía con más pila? 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 ¿